Agocha por tu info Los familiares y amigos de los presos políticos vascos llevamos casi tres meses sin ir a visita, lo que quiere decir que nuestros familiares presos están todavía más aislados de lo que antes estaban y esta ha sido la primera concentración que hacemos desde que empezó el estado de alarma. Lo que pretendemos es empezar poco a poco a llenar las plazas de Euskal Herria, porque al final, aunque hayamos estado muchos días en casa, los presos siguen en la cárcel, siguen en peores condiciones todavía y encima todavía no sabemos hasta cuándo podremos ir a verles, porque aunque en las cárceles hayan empezado las visitas, no podemos salir de la provincia y como por esta política de excepción nuestros presos están muy alejados de casa, pues seguiremos sin visita hasta que nos permitan. La semana pasada presentábamos la dinámica Isambidea, que desde que la red Ciudadanas Are nació hace casi ya seis años, pues es la dinámica que podríamos ser más grande que se ha realizado. Es un reto que lanzamos a toda la sociedad de Euskal Herria y es hacer la misma cantidad de kilómetros que habitantes tiene Euskal Herria, que serían más de tres millones de kilómetros. Entonces, la dinámica la hemos puesto en marcha hoy, viernes, último viernes de mes, junto con Echerat, primeras movilizaciones después de toda la pandemia del COVID y también decir, como ya decían los compañeros de Echerat, pues que los presos llevan desde marzo sin visitas y que desde marzo llevamos denunciando que la situación en las cárceles, en vez de mejorar, se ha empeorado con el COVID, que están sin visitas, que en algunas cárceles ha habido casos de COVID y entonces, pues hoy volvemos otra vez a la calle y con esta dinámica, pues queremos un poco movilizar a toda la sociedad vasca y hacer el camino de vuelta a casa de los casi 240 presos vascos que todavía están en cárceles del Estado francés y español. ¡Echerat! 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 Gracias.